¿Vale, seguimos, Fregues? Arranese bonito con esas rolitas con los Penty Esto que señalamos, mi boy a los autónomos que dice más señoras Marquenos, ya todos, y suena las platformas y 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 que no merezco esto porque Y es probable que no merezco, pero no lo pienso es lo que doy Yo nací, 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 yo nací Yo nací, yo nací, yo nací, yo nací, yo nací Yo nací, 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 yo nací Y decí que no merezco esto, ¿por qué? Y esto, mi querido beso, te mando los tiempos, eso te lo doy. Me lastimo, te doy Dios, te despido de ti, mi amor. Me lastimo, te doy Dios, te despido de ti, mi amor. Me lastimo, te doy Dios, te despido de ti, mi amor. Me lastimo, te doy Dios, te despido de ti, mi amor. Me lastimo, 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 te despido de ti, mi amor.